Bueno, las pymes a partir de las nuevas disposiciones oficiales se van a tener que inscribir y obtener un certificado. ¿Para qué? Para obtener distintos tipos de beneficios. Pero sobre el alcance y todo ello vamos a hablar con el subsecretario de producción de la Municipalidad del 9 de Julio. Víctor Altari, bueno, ¿cuáles son precisamente esos requisitos y cómo se va a obtener ese certificado? Bueno, ¿qué tal? ¿De todo? Buenos días. Sí, mirá, te comento un poquito. Nosotros participamos de un primer encuentro de subsecretario de producción de la Provincia de Buenos Aires que se realizó el pasado 4 de febrero en San Martín, en la Universidad de San Martín. Y ahí la presencia del Ministro de Producción, Augusto Costa, fue la que en realidad empezó a contar algunos detalles sobre distintos alcances que va a tener esta inscripción en el registro PYME. que las empresas pueden hacer para acceder a distintos beneficios que puede otorgar. Empiezan a haber ya algunas líneas de crédito a tasa un poco más barata. Empieza a haber alguna posibilidad de también tener algunos beneficios en cuanto a lo que es moratoria para las empresas. Así que, bueno, un poquito sobre todo eso fue lo que se empezó a delinear. Bueno, y todas las PYME que quieran obtener precisamente este certificado se asesoran a través de la solicitaría a tu cargo. ¿Y eso va a ser online? ¿Cómo va a ser? Sí, nosotros pueden pasar por acá. Nosotros de todas maneras, como es un poco el proyecto que tenemos, vamos a salir a visitarlas y a empezar a proponerles todo este tipo de cosas que es nuevito, desde hace ya solamente algunos días que lo tenemos como para empezar a distribuir y a visitar a las empresas. Sí, hay un programa que está para hacer una inscripción en Nación y hay otro que está para hacer en la provincia de Buenos Aires. Ambos se pueden hacer a través de internet, online, y eso ayuda a que las empresas vayan delineando cuáles son los requisitos para poder estar activos dentro de ese programa. Y una vez que están inscritas en esos programas es donde las empresas pueden empezar a tener distintos beneficios. En realidad es una condición para estar inscritos o tener el certificado para acceder a esos beneficios que otorgan cada uno de esos programas. Bien, hasta diciembre último había muchos programas precisamente para promover no solo el empleo, sino también las actividades FIME y aquellos que eran emprendedores y demás. ¿Están vigentes o estos también se van a reactivar a partir de estas nuevas modalidades? Bueno, bueno, mirá, algunos que nosotros manejamos desde acá, desde el municipio, esos siguen para emprendedores, siguen vigentes, como son algunos microcréditos que podemos otorgar nosotros desde acá. Previamente un análisis que hacemos con la persona, ya. O sea, intentamos que esto sea una... en realidad que la ayuda financiera, la ayuda económica sea realmente eso, ¿no? Por eso nosotros ponemos también a disposición lo que podemos asesorar, lo que podemos hacer para que esos emprendedores puedan determinar si esa actividad va a ser sustentable en el tiempo, que sea algo productivo y que esta ayuda económica realmente termine de conformar ese proyecto. Después, todo lo que es a nivel provincial y nacional, estamos ahora en este momento empezando ya a ver de qué manera se empiezan a implementar. También tenemos que ver cuál va a ser el alcance y, principalmente, el presupuesto que se puede llegar a tener de tanto provincia como nación para poder acceder a esos beneficios y a esos créditos a una tasa más económica que pueden llegar a ofrecer los distintos organismos ministeriales. Que bien, el cuadro en 9 de julio siempre ha estado presente en las últimas muestras, mostrando precisamente las montades y las puertas que pueden abrir a través de los caminos de producción del área que vos estás manejando. ¿Este año estarán presentes? Sí, y esto es una gran noticia para nosotros, para 9 de julio y, sobre todo, las cosas para la municipalidad de 9 de julio. Entonces, precisamente, el intendente hizo una gestión en la cual vamos a estar presentes con el municipio y ahí es donde vamos a llevar algunas empresas locales. Principalmente, la idea es tratar de llevar aquellas empresas que no puedan participar o no puedan acceder por una cuestión propia. Entonces, de esta manera vamos a llevarlas y a poder mostrar todo lo que se hace, o lo que se puede hacer productivamente en 9 de julio, desde ese sector, ¿no? De un sector más chico, a lo mejor, o pequeñas empresas que podamos darle nosotros la posibilidad de que participen en esta muestra que es tan importante. Vamos a participar en un lote, ¿sí? Donde va a estar identificado con una gráfica del municipio y, bueno, ahí al mismo tiempo vamos a poder mostrar cada una de estas empresas que, si tenemos la posibilidad, se va a ir repitiendo año a año con las distintas ediciones de Escoabro, donde vamos a seguir participando y, de esa manera, tratar de ir llevando cada vez más empresas que muestren el potencial que tienen. Bueno, no solo de fomento, sino también de prohibición, y alentar lo que vulgarmente se denomina como compre local, pero en este caso, puertas afuera. Sí, sí, tal cual. Digamos que es una, para los que alguna vez tuvimos la posibilidad de participar en Escoabro, sabemos que es una muestra internacional, obviamente, que es... De gran envergadura. Claro, exactamente, es una muestra muy importante, donde las empresas ahí tienen la posibilidad de generar nuevos negocios, desarrollar algún proveedor, y de esta manera lo que intentamos hacer es que, te vuelvo a repetir, estas empresas que por ahí, por sí solas, no tienen la posibilidad de participar, el municipio en esta oportunidad le está brindando el lugar, el espacio, para que muestren todo lo que pueden hacer productivamente. Víctor, ¿alguna otra consideración de interés para quien nos está enviando en este momento? Bueno, no, en principio, un poquito ponerlos al tanto de todo esto. También queremos aprovechar para invitar a que los productores, a que vengan, se acerquen a la oficina para seguir haciendo el registro de tranquilas, y eso es muy importante para nosotros, para la oficina y para el productor. Y después, bueno, un poquito de esto que estamos hablando, ¿sí? Que seguimos trabajando, como habíamos planteado en su momento, de salir a recorrer cada una de las empresas. Estamos ya visitando varias localidades del partido, identificando y reconociendo a cada una de las empresas que están desarrollando su actividad allí. Y, bueno, ahora prontamente estamos ya trabajando fuertemente en una huerta en 12 de octubre, que ahí también estamos haciendo alguna acción para que eso tenga la fuerza necesaria para que sea un nodo productivo importante en la localidad. Y así que, bueno, ahí estamos trabajando firme, por suerte. ¿Esa producción de 12 de octubre, que muchas veces nosotros hemos planteado desde Cadena 9, ¿Puede ser de interés para que esos productos sirvan para los comedores escolares? Sí, un poquito la idea es esa, ¿no? Es un lote grande, que ahí lo que vamos a intentar hacer es, de a poquito, empezar a trabajar y a sembrar distintos tipos de hortalizas que sean de consumo para, digamos, para la localidad, que eso de ahí pueda ser exportado a otras localidades, y al mismo tiempo que de ahí podamos nutrirnos de una producción para esto mismo que vos decís, de llevar a distintos comedores, de distintas instituciones, que el municipio pueda ayudar y aportar este tipo de producción. Bienvenidos. Víctor, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, la palabra es el subsecretario de producción de la Municipalidad de 9 de Julio, mostrando precisamente todo lo que está al alcance hoy de la producción en 9 de Julio desde el área que él es construyó. Muchísimas gracias.